Miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión, Netroxine Serum, contorno de ojos. Crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales. Miradas más rejuvenecidas. Netroxine Serum, contorno de ojos. Creado por Márquez. Línea dermatológica. Buenas tardes, ¿cómo están? Evidentemente estamos acá, empezando el programa, iniciando el programa número 163, con algunas tardanzas acá del equipo de producción, pero siempre agradecidos ustedes, agradecidos a Fides TV, que nos cobija en el programa, ante todo, para salir con lo que es educación hacia la población. Tenemos que agradecer a Semit San Pedro y a Nosol. No lo olvides, Semit San Pedro, que se encuentra en la calle Boquerón, esquina Colombia, y que tiene los servicios de ginecología, urología, oncología, traumatología, reumatología, y el fuerte de Semit San Pedro, de encitometría ósea. Estaremos haciendo campañas, el doctor Landívar, el doctor Iriarte, mi persona, estaremos atendiendo en Semit San Pedro, en las próximas semanas, haciendo lo que nosotros sabemos hacer, dando un poquito de salud, y también pediremos a nuestros invitados que puedan colaborarnos, para que iniciemos campañas de este tipo en Semit San Pedro. Debemos agradecer también a Nosol, a Laboratorios Marqués, al licenciado Marqués, por todo el apoyo que nos ha dado en este año, y algo más que estamos pasando ya, y agradecer siempre a Nosol. Los mejores momentos de protección los pasas con Nosol, y junto al Sol, protegido con Nosol. Nosol, no lo olvides, Nosol, de Laboratorios Marqués. Quiero dar la bienvenida a alguien que está siempre los miércoles con nosotros, a dos conductores que están en lo que es el médico en casa. Ricardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Un gusto estar amigos con ustedes. Médico en Casa, el programa 163 del segundo ciclo de esta serie de programas educativos, orientativos hacia la población boliviana, la población paseña, sobre todo, y alteña. Amigos televidentes, es muy importante tener en cuenta que el auspicio, nosotros vivimos frente al auspicio de Nosol y de Laboratorios Marqués, y hoy se recuerda un día muy importante, el día de la epilepsia. La OMS ha puesto el día como hoy, el 26 de marzo, como el día de la epilepsia. ¿Y qué es la epilepsia? Es una enfermedad caracterizada por tendencias a sufrir convulsiones tónico-clónicas, el paciente muchas veces pierde la conciencia en la calle, en el micro, en el bus, y muchas veces no sabemos qué hacer frente a un caso de estos. En todo caso, hay que proteger que no tenga traumatismos en la cabeza, hacerlo descansar, evitar que se muerda la lengua, poner un pañuelo en la boca, evitar que no tenga problemas, y más bien llevarlo a un centro médico, a un centro de una clínica, para que sea tratado. En todo caso, el día de la epilepsia, hoy, el 26 de marzo. Doy también la bienvenida a nuestro querido amigo Rodney Guillermo. Rodney, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes a todos. Muchito, bienvenido, Rodney Guillermo mismo, y nosotros, nuevamente, entrando a su casa sin tocar las puertas, para darles y orientarles un poco lo que nos gusta hacer a nosotros, dar salud. En este aspecto, y hoy día vamos a presentar a nuestro invitado, que es el doctor Jan Florú Mercado, el médico internista, y hoy día vamos a tocar el tema de alergias. Doctor Randíbar, por favor. El doctor Jan Florú, muy buenas tardes, un gusto tenerte en el set de Médico en Casa. El doctor Jan Florú, vamos a dar un breve y una reseña de su currículum, es médico egresado en la UMSA, en la Unidad Mayor de San Andrés, el posgrado en la Universidad de Francia, París, habiendo hecho medicina interna y alergología. Es miembro de la Sociedad de Medicina Interna, Fellow del American College of Physicians, Magíster en Farmacia, Clínica y Farmacoterapia. El consultorio lo tiene en el edificio Las Dos Torres, abril a 6 de agosto, esquina Pinilla, al 2430-097, el teléfono, cualquier consulta. Y también, amigos, invitarles ahora al programa para que puedan llamar y sacar de muchas dudas que muchas veces uno tiene en la casa, sobre problemas de alergias. Jan, la primera pregunta. Primero, muchas gracias, Ricardo, doctor Larea, por la invitación a este programa. Pues aquí, dispuesto a poder responder tus preguntas y las preguntas de nuestros televidentes esta tarde acerca de las alergias. Te decía la primera pregunta porque, evidentemente, las alergias es un tema muy controversial. Muchos pacientes pueden entrar hasta en shock anafilácticos, que es parte de las alergias. En todo caso, ¿qué es una alergia? Bueno, la alergia es una reacción violenta de hipersensibilidad que tiene un organismo. No sé si a ti te gusta la historia. Si les gusta la historia, podemos un poquito recapitular la experiencia de dos doctores que se llamaban Portier y Richer, en la costa azul en el Mediterráneo, en el sur de Francia. Ellos trataban de hacer una vacuna contra la picadura de la medusa, de la urticaria que daba la medusa. Y entonces pusieron un perrito y ellos dijeron, vamos a poner un extracto de la medusa al perrito para tratar de que este perrito se vuelva inmune contra la picadura de la medusa. Le pusieron ese extracto y el perrito tuvo convulsiones y tuvo un shock anafiláctico. Y ahí empezaron a darse cuenta de que el fenómeno de la alergia era mucho más que eso. Posteriormente, entonces, después de este experimento, otros doctores pudieron darse cuenta de que la alergia es un problema que está llevado en nuestros genes, debido a que cuando las personas tienen padres que tienen alergias, entonces lo dan a sus hijos, hacen que los hijos lleven esos genes de este tipo de respuesta. Normalmente el cuerpo produce proteínas que se llaman inmunoglobulinas contra las infecciones. Pero cuando este cuerpo procesa una proteína, ya sea de un alimento, ya sea de un polen, ya sea de una medicina, ya sea de cualquier cosa, cuando este organismo procesa esta proteína y la procesa de manera que el cuerpo dice esto va a ser una alergia, entonces el cuerpo ya no reacciona con las inmunoglobulinas de las infecciones, sino reacciona con la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de la alergia, y entonces hace que las células de la alergia se activen y boten a la circulación mediadores químicos que producen la inflamación y producen la reacción alérgica, que se va a objetivizar dependiendo del órgano a la cual está siendo atacado. Perdón, ya hay una llamada en línea a la señora Patricia. Muy buenas tardes, doña Patricia. Adelante con su pregunta. Muy buenas tardes, doctores. Bueno, es un placer que den este tipo de programas y nos ayuden. Yo les expongo que soy un paciente alérgico. Justamente hace un mes atrás hice un shock anafilántico a una anestesia local, a la mutibacaina, a la levogira, y lastimosamente tengo ahora un problema con una pieza dentaria que me la tienen que extraer. Y bueno, estoy en ese dilema, ¿no?, porque soy alérgica a las anestesias locales y a las generales. Me hicieron unas pruebas de granulación de vasófilos y he salido positiva para ambos. Y no sé qué hacer porque justamente la próxima semana también tengo una prueba o, bueno, un tratamiento que me tienen que hacer en base al diólogo radioactivo y no sé, o sea, estoy en el dilema si hacérmelo o no. Bueno. Por favor, doctor. Claro que sí. El tema de la alergia a médica mentosa es un tema muy complicado y es un tema que cada vez más nos pone a nosotros los médicos en aprietos. Porque evidentemente cuando uno ve o cuando uno sufre un shock anafiláctico, es una situación que uno nunca la quiere volver a repetir en su vida y para nosotros médicos es una situación que no la queremos volver a ver nunca más porque es realmente en minutos el organismo se puede deteriorar hasta llegar a hacer que la persona pues entre a la terapia intensiva y tenga un riesgo de fallecimiento. Entonces, lo que tiene que saber la población es que la reacción de la alergia a médica mentosa es específica. Cuando una persona es alérgica a la, en este caso a la bufibacaína, tiene un porcentaje de que pueda tener reacciones cruzadas a los demás anestésicos, ya sea lidocaína o los otros anestésicos locales. Pero, esta persona que es alérgica a la anestesia local, no va a ser también alérgica a las anestesias generales. Entonces, me explico, si a mí no me gusta tal persona porque por esto, por esto y por esto, eso no quiere decir que también todas las personas van a caer en el mismo rango, que no me van a gustar porque es lo mismo, son personas distintas, diferentes, es lo mismo con los medicamentos. El medicamento, primero, tiene una conformación proteica, en una cadenita que son proteínas que son típicas de ese medicamento. Y, en segundo lugar, la conformación molecular de esas proteínas hace que ese medicamento tenga una forma en el espacio que es única de ese medicamento. Entonces, es extremadamente raro que una persona sea alérgica a muchos medicamentos o a varios medicamentos. Lo que sí se puede dar es que la persona tenga reacciones cruzadas a medicamentos similares de la misma familia, como ser el grupo de los anestésicos locales. Entonces, la señora que nos está tan gentilmente llamando, lo que tiene que hacer ella es acudir a su alergólogo, que le haga pruebas cutáneas a los anestésicos locales y ver si entre los anestésicos locales hay un anestésico al que ella pueda estar tolerando. Esas pruebas cutáneas se hacen con intradermos reacciones en el antebrazo, se diluyen los anestésicos locales en unas concentraciones conocidas y se inyecta debajo de la piel para ver si es que hay una respuesta de hipersensibilidad. Eso es lo que podría ocurrir. Tenemos otra llamada, otra llamada. La señora Cecilia, a ver, adelante. Hola. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Mire, yo tengo un problema de alergia muy especial. Tengo alergia al sol. Cuando estoy mucho tiempo en el sol, se me pone mi cara muy colorada y se me hincha. También tengo alergia a los alimentos. Me han hecho varias pruebas y nunca han podido encontrar qué es lo que tengo. El remedio que me dan es prednisona, pero cuando me dan ese remedio es corticoide y a mí me da miedo tomar tanto. Por favor, si me puede ayudar. Correcto, señora. El tema de la alergia al sol, hay que distinguirlo bajo dos ángulos. ¿Se trata de una fototoxicidad o se trata de una fotoalergia? ¿Cuándo hay una fototoxicidad? Cuando la persona toma un medicamento que se va a depositar en la piel y ese medicamento que se deposita en la piel causa la reacción con la luz del sol. Eso es la fototoxicidad. Y cuando hay una fotoalergia es que la persona de por sí es muy reactiva a los ultravioletas del sol. Entonces, los colegas dermatólogos tienen bastante experiencia en el tratamiento de estos problemas y generalmente se pueden dar medicamentos que puedan disminuir la sensibilidad de la piel a los rayos ultravioletas. Excelente, Jean. Estamos ya a tiempo de entrar con los anuncios respectivos de los auspiciadores. Luego de esta pausa volvemos, amigos. ¡Suscríbete al canal!